A veces me pregunto por qué escribo. Creo que es por esa sensación que te impide pensar en nada más. Es por la oportunidad de contar un poco de mi historia. Aquello a lo que a lo mejor no le dio importancia pero en mí había producido un cambio. También es la libertad de poder abrirme en canal y olvidarme del miedo. Miedo de irme y que alguien a alguien quiere deje de esperarme. Miedo de no darme cuenta del caos que puedo llegar a tener a veces. O miedo de perderme a mí. He pensado muchas veces en qué hubiera pasado si no hubiera llegado a tiempo para salvarme. Tal vez no estaría aquí. Tal vez no habría sufrido por querer demasiado, pero tampoco habría aprendido de ello. Ahí es cuando te das cuenta. Te das cuenta de que el si no arriesgas no ganas debes de ponerlo en práctica de vez en cuando. Intentarlo aunque dejas el camino difícil. Te das cuenta de que las palabras no te importan cuando los hechos son los que realmente demuestran que las personas a las que más quieres van a seguir estando ahí. Y me gusta sentir esa seguridad de que a lo mejor me estoy equivocando, pero escribiendo jamás voy a mentirme. Consecuencia de decirte quiero. Realmente es mi diario que en su momento me hizo sentirme desnudo, pero creía y creo que tengo algo que apuntar. Algo que puede que para algunos sea insignificante, pero para otros pueda significar ese cambio que anhela. Algo que a mí me ayuda a encontrarme y seguramente haga que me vuelva a perder. Pero supongo que así es la vida. Para esto estamos aquí. Para aprender del daño, para gritarle al miedo. Para terminar esas conversaciones a las dos de la mañana. Para llorar por aquel final de una serie, para cantar a todo pulmón, para sentirte vivo. Para contar tu historia. Y esta es el comienzo de la mía.